La periodista Lourdes Maldonado fue asesinado la noche del 23 de enero en Tijuana, Baja California, luego que asistió a una conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle ayuda, ya que temía por su vida. El expediente y en tres semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia, y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos, ya justamente llevo amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. La Fiscalía General del Estado de Baja California informó que la mujer había recibido disparos mientras se encontraba en su vehículo. También se dio a conocer que se trataba de la periodista Lourdes Maldonado López. ¿El presidente Andrés Manuel López Obrador habrá negado a su ayuda a la periodista? ¿Eres mi abogado por qué? Por secreto y por seguridad y por evitar algún acto de corrupción. Porque hay que dudar hasta de la sombra, pero él no es corrupto y él es especialista en materia laboral. Quiero que expliques, por favor, legalmente qué fue lo que pasó. El día de hoy venimos a hacer un requerimiento de pago al ingeniero Jaime Bonilla Valdés. ¿Qué sabemos? Que aquí está su oficina. Se negaron a salir a atendernos y compareció la funcionaria actuaria de la Junta Federal de Concibición de Arbitraje. Se requirió por la presencia de algún abogado, de algún apoderado de la empresa PCN. Porque era lo que debió haber procedido, ¿no? Que por lo menos alguien con personalidad jurídica se presentara. Pero no había nadie. Se negaron a bajar. Se encuentran adentro, están escondidos y se negaron a bajar, a atender a la funcionaria. Luego entonces se procede en ese momento a declarar embargado el giro mercantil de PCN. Pues ya está embargado. Ya está embargado. Se va a constituir como depositaria interventora a la caja, a la bollectora para efectos. Y se le va a requerir a la empresa para que le entregue todos los documentos contables. Incluyéndose, la doble de pago de salario, las altas del seguro social, para acreditar que están todos los trabajadores dados de alta en el seguro social. La obligación de ella es informar a las instituciones de seguridad social si los trabajadores se encuentran dados de alta. Si hay omisiones, ella está obligada, por ley, a informarle a las instituciones la omisión en que está incurriendo la empresa PCN. Al momento de declararse embargado el giro mercantil, la empresa deja de tener el control total de la empresa y pasa a poder. Ahorita vamos a la junta precisamente a que se le tome cargo como depositaria interventora a la caja y se le dé posesión posteriormente aquí en las instalaciones de PCN. Naturalmente aquí van a tener a una periodista atendiendo una empresa de periodistas. Por fin, porque el ingeniero ni siquiera es ingeniero. Entonces quiere decir esto, que esa empresa la tengo yo, que está en mi poder y yo la voy a manejar. Y yo soy la que voy a saber que nunca pagó seguro social, que nunca pagó Infonavit y que nunca pagó Afore y que no existe nómina de empleados porque les pagan en sobrecita. Uy, Lourdes, le va a convenir mejor dejártela para que tú pagues todas las multas del seguro social. Y nos dejamos porque la funcionaria nos trajo. Así, pero así es, eso es. Yo soy la depositaria ya, ya está embargada a PCN y soy la depositaria. Nada más. Y además falta que venga a tomar poder y los corro de la oficina y me tengan que entregar los papeles. Para que yo los revise y yo los denuncie por las irregularidades que se han cometido en esta empresa. Que yo sé y me consta que no pagan nada, ni impuestos. Pues, más le vale que te paguen. Porque sí que los vas a correr y los vas a denunciar. Porque nunca te hicieron por la buena. Pues ahora no es por la mala, es por la que corresponde porque sí, sí, por lo que es derecho legal.